MEDAYEYE 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 Ibi wangwe faje webi o mi Ibi wangwe faje webi ojo Aje yipo olige gire Aje yimako olige gire Medaye, medaye yo Medaye, medaye yo Medaye, medaye yo Medaye, medaye yo Oria papo labi ye ye agwe si Oria obwe seki seki labi ye ye agloko Oria wawala labi ye 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 toni Aje yi aye toni ni se ye ji obwe Aje yi orami di le lo yi lo yi odile loba loba Aje yi orami di le a wangwe jankan jankan tambe lo di agwala ye Aje yi orami di le a wangwe jankan tambe lo di agwala ye Y no lo mbasirio río Eko robo ama basirio robo Eko atare ni basiri atare Eko obi ni basiri obi Bukwara lo mbasiri edo Alokurilu, alobirilu Lekan, Lekan, toman de tagwa Kon fadje basiri mi Nitori eke kona owa lomba siri owa Eke kona ese lomba siri ese Y no lomba siri o río Kon fadje pou mi la siri Tori mwane awa ye ma si se lorú koti No only hacerle di doчики Yes me Tapi duga Alokurilu se le dama projecta Gracias por ver el álimal I fadje jacti Moje sia la pose Amén La taliwa, la tali gongonguefe Amén En wapage wapi wawo Amén Begaye 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 приgaye Cajewa miwawo ObpmPhone Begaye Amén öo Amén kajewa miwawo Mini Amén El ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!